Una familia alemana ha sufrido un accidente en la A23 a la altura de la localidad zaragozana de Botorrita. El conductor del vehículo ha muerto dos mujeres, están heridas graves y los cuatro menores que viajaban en esa furgoneta están heridos leves. Con ese fallecido ya son 27 los muertos en accidentes de tráfico en Aragón en lo que va de año 7 en este mismo mes de julio. Eran las 7 y cuarto de la mañana cuando ha tenido lugar el accidente. Ha sido en el kilómetro 262 de la A23 dirección Teruel en el que nos encontramos donde la furgoneta ocupada por una familia alemana ha perdido el control y se ha salido de la vía chocando finalmente contra una señal de tráfico. El padre de la familia que iba conduciendo ha fallecido en el siniestro. En la furgoneta viajaban siete personas, un matrimonio, sus dos hijos, la hermana de la mujer y un menor. Las dos mujeres han resultado heridas graves. Una de ellas está en la UCI del Hospital Miguel Servet y los cuatro menores heridos leves se encuentran estables en observación del Hospital Infantil. Todavía no se conocen las causas del accidente, aunque la Guardia Civil descarta que haya habido otro vehículo implicado. Por alguna razón se ha ido hacia el margen izquierdo y ha terminado saliendo. Se da la circunstancia de que ha sido justo donde empieza la valla de protección y ha subido sobre la misma y al final con la mala fortuna que ha colisionado contra el poste. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de la Diputación y el Ayuntamiento de Zaragoza para ayudar en el rescate.